En el día de ayer nosotros vinimos a solicitar aquí lo que es la cajita de ruta. Dijeron que ni eran hoy. Hoy supuestamente por el bien internet se arranca la página. Nosotros vengamos aquí voluntariamente donde se pagaron impuestos en el banco. Tenían que decir que no lo pagaran, que lo iban a dar. Cuando vengamos aquí ahora que no hay soluciones para dar una cajita de ruta para nosotros elaborar mañana porque no hay panel cada día. Por lo tanto, hablamos con el ingeniero y no accedió. Hay gente que está en un conuca sacando yuca para llenar un camión de yuca. Estén informados de nada de lo que está pasando. Tienen que dar una prórroga o venir a que la obra pública sea la responsable de dar una cajita a lo que realmente uno está en los conuca y esas cuestiones. Porque nosotros de redes no conocemos. Quieren dejar trabajar a uno, no sé qué está pasando. Porque yo vine aquí ayer, ¿para qué le impuesto en el banco mil pesos? ¿Mi cuarto qué me lo devuelve ahora? ¿Mi cuarto nadie me lo va a devolver? ¿Cómo lo hago? Dime, dime cómo lo hago. Yo pagué también y me dijeron en el banco que que iba a transportar. Mírelo ahí donde está el impuesto que me lo cobraron, 45 pesos. Me cobraron por el impuesto y cuando llego aquí de sorpresa me dicen que son 1.200 pesos y que ya habían cerrado. Entonces, ¿cómo es posible que un martes, eso lo cierran miércoles, los jueves, al mediodía, les salgan a uno que ya está cerrado, que no hay caja de ruta para uno transportar los alimentos? Gracias.